Entre semana cinco, fines muchas. Igual dos horas, tres seguidas y después ya nada. Ocho horas, más o menos, cuando puedo ocho. Muy pocas, ¿eh? Yo igual con cinco o seis, suficiente, a veces con cuatro. A pesar de ser tan importante como comer o respirar, dormimos poco y mal. Los motivos y las excusas para ello son de todo tipo. Me levanto a las siete de la mañana para los críos, me acuesto hasta la una de la noche, más o menos, mientras que hago la faena y todo. La tele, porque siempre lo que nos gusta ver acaba más tarde. El responsable de la unidad del sueño de la clínica IMQ explica cuáles son las graves consecuencias de no dormir. Ponemos más nerviosos, más irritables, hacemos peores digestiones, a nivel de dolores, cefaleas. Un informe muy popular en la red afirma que es lo mismo dormir seis horas que no dormir nada. El doctor Rafael Tellez no está de acuerdo. En ningún caso equivaldría a no dormir, que tendría efectos mucho más intensos. Un descanso de calidad es posible siguiendo unas simples pautas. Ser puntuales a la hora de acostarnos, ser puntuales a la hora de levantarnos por la mañana, evitar siestas muy prolongadas, evitar sustancias estimulantes, sobre todo a última hora del día, realizar ejercicio físico con regularidad. Dormir bien es salud, merece la pena intentarlo.